Música Sí, bueno, se puede. Otra cosa es que te la pegues, ¿o no? No, yo ahora he hecho salto. Es así, tío, es montículo. Eso se te puede ir, si fuese rompado. ¿No te acuerdas los vídeos que hicimos por volviendo de Torquilla para Madrid? Sí. Donde acabé yo. Casi en el suelo. No es nada, pon parado. Claro, pade lo vuelvo a poner.